¡Suscríbete al canal! ¿Y ya empezó? Si, ya empecé ¡Espera! ¡Deja revisar! Cuidado, mataste toda la vida Está grabando hace como 30 segundos o algo así ¿Y acaso se le han venido nomás? Si Bienvenidos a un episodio de Backspacer Games En este momento estamos cambiándonos de lugar ¡Cochito madre! Exacto Ya aprobó su micrófono Así que ahora nos estamos mudando De donde estábamos a este lugar Nuevo que es una tierra prometida Y desconocida No, puta la weá, que pasa Tengo técnicas de comunicación profesional ¡Qué chucha esta weá! Nos encontramos con Martolo ¿Saluda? Tengo el peor ramo del mundo Hola, Martolo Y con el señor Diego Net ¡Mite el terreno nuevo! ¡Un cerdito! ¿Dónde estáis? Que en estos momentos él se encuentra grabando ¿Por qué graba? ¿Ah? Y finalmente el señor Oh, querido tu cerdo, weá Sí, mira, es hermoso Pero no hay zanahorias Señor Rivera Señor Rivera, por favor, ¿tiene el placer de reírse? No, es que si no le sale lo natural Si se ríe hacia la... como weá Ahí te lo maté A ver, voy a matar tu cerdo Ya la maté ya No me matí Oye Ahí está la silla Quiero de comerme la silla Ahí está la weá Ya quiero construir mi casa ¿A dónde puedo construir mi casa? Mira, estamos ablandando el terreno por lo mismo, ¿no? Si Ya Ya Espera, voy a volver con palas Si, hoy está, está raro, weón Para que venga a ayudar, weón Ya, no estás puerto, lo Métese al teleporter Y anda que va a acabar Venga a ayudar, weón Se están dejando la cagada y usted no ayuda Volveré con palas Y... 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 voy a hacer un... Una caja de rasteo acá, así Ya, ya When it's gone Outside Open your eyes And see... ¿Has visto esa weá? No Eh... esa weá del unicornio ¿Puedo hacer ese juego? Escucháis de la mierda, Rivera, weón Creo que las sonidas crecieron peteladas nomás Qué raras Sonidas raras Weón, te escucho como esta historia de la mierda, así Ya, voy a llevar como 50 palas ¿Ahora? Eh... ¿Qué pírofano tenés? 21 pijón Tiene caras, tiene... tiene caritas ¿Qué pírofano con pijaras, weón? Yo le... yo le imagino ya Hago palas con piedras nomás, ¿cierto? Eh... ¿Y cómo? Hago palas con piedras nomás, ¿cierto? Sí, sí No es económico nomás Si la voy a sacar está más rápido Tenemos que hacer un... Tenemos que... Tenemos que... Deforestar, pero... Brígido, así ¿Escuchas el ojo ahora? Ahí te escuchas mejor Menos... Menos... Dentro de un rollo Te escuchas más... Más normal Más como personal ¿Puedes hacer una quilla Comprar con micrófono, la verdad? Eso es suyo Jejeje Me ocupáis el del computador ¿Te apuesto? No, el computador no tiene... Yo... Yo ocupo... Yo ocupo el del computador Y no es tan... Malo No, yo tengo un botes con un USB, ¿eh? Completo con un USB A-A-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A completo para abajo, completo para abajo Eeeeh... Eh... ¿Qué hacer? Ah, si... Diego, bueno... Eh, ya voy con la pala Eeehm... No, trato de una grasa Ah, espera... Ah, espera... Eh, creo que tengo un en el inventario, sí Voy a botar esta pala voy a crear ven acá y nivela el piso y vamos a poder construir casas ahora hay otra no sé que puta el hueón que me graba entonces fue así si no me equivoco ah voy a hacer un golem de nieve creo que era así yumi es un hombre de nieve y está vivo está vivo no 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 el 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 este en el camino por qué me parece el dolor el dolor por qué me parece por qué me parece que la patria que era que era era mi amigo bueno bueno ahora camole Wilson nuestro amigo Wilson pasame una calabaza en la torre ya se llama Wilson yo no tengo mas calabazas esta Wilson en la torre? si vamos a hacer la calabaza open your ass como no tienes mas calabaza? yo te voy a poner otra calabaza no, si puso una en el piso ya pues no, cuando yo estaba poniendo una tu pusiste la otra tiras un culiao, tenia una calabaza no tengo mas calabaza que juan me disparo? hay un esqueleto aca? bueno pey gira un culiao ven para aca corre 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 conche su madre me va a matar wey noo esta en la casa principal por favor ayúdenme no puedo subir a la wey se fugueo no 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 voy a morir voy a morir por que esta aca? me fugue me la guie moriste? sii todavia esta ahi el esqueleto po wey y por que mierda tiene una espada? por que mierda tiene una espada wey? por que mierda tiene una espada wey? loco quiero huesos quien me da huesos? para hacer bomb osea que? que recogiste mio? que han recogido cosas mio? no se yo tengo el inventario lleno wey puta lo lleno wey anda buscando seguridad baja de nuevo wey si te llevo huesos wey llevo huesos wey llevo huesos que quieres hacer? en un baul hay huesos? no lo ocupe todo para muerlo para que los moliste? ah para que los moliste? para que germinara rapido las las calabazas? las calabazas? interesante si uno lo ha apretado dos veces germina rapido la wey ya ven bar todos los wey vengan vengan aca y y palemos la wey por el teleporter es una pesta? entonces entonces como que cantab atleta wey que eres lindo wey que eres lindo wey que eres lindo wey que eres lindo wey me enamoré de ti me enamoré de ti me enamoré de ti ya? aqui abbiamo oh pablo que? a los allí no lo acabó en el final tengo los huesos el fin como fue el hueso el hueso un país el hueso el hueso el hueso el hueso el hueso todo el hueso por ciento el hueso el hueso el hueso porque no puedo hablar de ella en la mano y si se in no sé si está configurado el hueso el hueso todo todo cuantos de edad 1 en el que el dobleño si no puedo ir a romper el hueso molido no tiene que darle un hueso creo eeeh está bien de comida ah bueno no son cuatro huesos parece y hay bola ahí viste que no te amas son más huesos vamos a matar esqueletos vamos a matar esqueletos yo tenía que tener huesos no sé por qué un molito cuando se ponen como la idea acá acá está lleno de lobo no si hay una maná de lobo pero lo malo a mí me pegan el lobo te va a empezar a pegar a ti tipo uno de instalar a los lobos no te van a te van a hacer para hacer pibón puedo construir mi casa no hay ningún esclero y en qué lugar encontrar ya porque cuando encontraste la hueá encontré que eeeh venga bien encontré un lugar o no para construir tu casa si po por el teleporter po weón pero weón pero si te estoy juntando pero si hemos pero weón poche tomar un quiver pero weón que que yo quiero construir mi casa no todavía no tenemos que ayudar a hacer a plantar el terreno bueno pero todo no está por el teleporter ¿cuál de todo weón? hay dos weón uno te lleva la mina y el otro te lleva acá en la casa ya el de la izquierda ven para acá este de acá pero weón si 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 weón COCHO TOBAR oí al creeper weón pégale pútal weón pútal poca jajaja vos te cruzaste jajaja 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 weón me llevo una flecha me llevo una flecha baneado por loghi baneado por loghi pero weón vos te acercaste al creeper que está pegando al creeper y vos te cruzaste weón no weón yo soy benadio weón weón jajaja no weón que la ata esto no es convivencia weón vos te mataste weón vos te mataste vos no me querí weón ojalá te mate el creeper que te viene siguiendo weón no que la ata weón que la ata esto no es amor no hay amor en este juego weón jajaja 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 me mató jajaja no me cagaste weón espera te vas a dar el teléfono jajaja no me ama me ama me ama jajaja maten al perro vamos vamos pero vengan a planar weón pate la weón la plana ya venga a verla a buscar los perros ahí viene el weón hay que matar zombies porque estos perros comen con carne de posibilidad bueno toma toma vas a estar arriba de un hueso bueno ok toca no si tengo el inventario lleno pero no tengo hueso no los perros la p Petersen reproducen lo nuevo y candidates la a Google hagan el equipo la la el de la factulera ahora leíate elegró gruñe ¿porque te odia? porque me mataste ah si, mira, le pego al perro culiao dale, dale carne modria oh, es un pechito dale, pues huevano te ama ahora? si, dice mas 4 mas 4 puta, me mordio no, no te ama dale un hueso, dale un hueso no, si, tengo hueso dale, dale ah, te voy perro a estar en compuesto hay que sacrificarlo mira mira, el arbol desafiara la ley de la fisica te va a matar anda de la mierda anda de la mierda anda de la mierda perro culiao perro culiao perro culiao perro culiao choro ya si ya moriste una vez que aparezca igual no te vas a hacer nada perro culiao choro perro culiao choro a ver, vuelve Steve Steve ya ya no me ruccan podemos arrenar la hueá por favor quiero tener en mi herido la hueá por favor quiero tener en mi casa hoy mira, ahora el perro no te hace mal este vos le vea al temero así es simple el volante en ese año por el autor el perro que evoca que en el mundo el periodo la vató no le para todo el periodo de tiempo no ven pa'ca, güey, te dije, te dije, te lo mataba y te vas a hacer una chucha, güey güey, él me mató, no es mi culpa uh, volaste, güey, ya ven pa'ca está la guía ven pa'ca, güey, ven pa'ca, güey, ven pa'ca, güey ooooh, ven pa'ca oh, perro, eh, ¿tene un hueso? ya, te lo perdono si me dejo un hueso ya, creo que tengo un hueso si, si tengo, güey, espérate de целera veá, важно ahí te hizo todo, güey no me matí, no me matí, es bueno es bueno, es bueno ya, budbu, INCH думаю, ahoraantenlo oooh, este perrito más veámosi te odias Pu**, güey, pre-c*** perro culiao güey, no devia, pa',', la,ua, y' no p*** mas no, ya, bueno pero porque no se me quede pero te hago tp te hago tp que pasa ya conecte ya conecte si te vas a hacer tp para que volváis el toque yo me desconecté esa vez a aparecerla no, no es cierto si es cierto no funciona no funciona no funciona no funciona no funciona no funciona si de alguna forma que no se le hagan japonés si te gusta te gusta a veces tus cosas van a desaparecer van a desaparecer bueno que desabredes te la voy a guardar en un baúl te reculeo malo igual no más las cosas después se queman con la lava o morir por un creep o morir a algún lado si no la había guardado con el cofre oye cabro hola pollito que eres marihuana vengan a aplanarla weá mi perro se transportó solo weá te ha abandonado me regulao y ahora si querís volver tengo tus cosas en un baúl no bueno si creo que se puede no 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 si when it's cold no se voy a pensar si voy a jugar outside bueno en todo caso tengo tus cosas en un baúl no 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 venga con la mojila que veras Gracias.